Vecinos de las calles céntricas al Zócalo Capitalino, a través de cartelones y mantas, exigen vigilancia y seguridad ante la ola de violencia de las que han sido víctimas. Antonio Mejía, vecina de la calle Jicotén, Caleidalgo, denunció la ola de robos a establecimientos comerciales, a casa habitación, así como cristalazos que se suscitan a toda hora del día, pero sobre todo, después de las ocho de la noche, cuando se cierran los negocios, estos aprovechan para hacer sus fechorías. Pues ya tienen casi dos años, hay mucho cristal, eran los carros y se han metido a varios negocios de establecimientos, porque la mayoría, de aquí casi ya no vive mucha gente, sino hay muchos negocios y poca gente es la que vive, yo creo que también eso, como después de las ocho de la noche que cierran todos los negocios, entonces ya se quedan muy solas en las calles, entonces da pie a que haya más asaltos. Por este motivo, hoy los vecinos se han organizado para hacer frente a estos atracos que no cesan, sobre todo en esta temporada vacacional, que es cuando estos delitos se incrementan. Por ello, y de manera pacífica, colocaron anuncios para alertar a las autoridades, a quienes urgieron vigilar esta zona para ahuyentar a los delincuentes. Incluso estamos viendo también la posibilidad de que quitaran el semáforo de la esquina, porque está pegado a la pared de mi casa, y se subieron por ahí, subieron como escalera ahí el semáforo, y pues mi familia sigue viviendo aquí más de 40 años, nunca se habían subido, siempre había estado igual y nunca se habían subido, hasta hace menos de seis meses que se subieron y se robaron algunas cosas de ahí que tengo en mi casa, entonces por eso también puse muchas protecciones, porque ya no se pudieran meter. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.